¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver que nos va a dar el avance para hoy lunes 14 de noviembre de este exacto en Estados Unidos Mundial. Y bien mis amigos, aquí traemos 3 puntos a tocar, así que empecemos con el primero que es el juego por la eliminación. Donde el día de hoy veremos la salida de un integrante de este rally. Pues quedó pendiente la batalla entre el rojo y azul, que son los competidores que estaban en problemas de pasar a este duelo. Y estos dos competidores eran Ivan y Willanier, que tendrán que buscar ganar esta permanencia para quedarse con su equipo por más tiempo. Pues el día de ayer vimos la salida de Vera, así que por este lado veremos ahora el juego de estos dos hombres que corren el riesgo de salir de este rally. Pues aquí los dos quedarán ganarla a toda costa para quedarse por más tiempo y así avanzar hasta la recta de los 4 mejores que irán al All-Star. Y por esa razón pondrán su máxima capacidad en este juego. Pues aquí el que tiene una gran experiencia en este reto es nada menos que Ivan. Pues él ha sacado a 4 competidores ya de este reality. A 2 del equipo azul y a 2 compañeros de su equipo. Así que ahorita tiene una gran experiencia en estos tipos de duelos. Pero a pesar de que Willanier sea su primera lucha, no va a darse por vencido a pesar de que tenga enfrente a Ivan. Porque en esta competencia mis amigos, a pesar de que Ivan ganó 4 veces en este reto, no podrá ganar en esta ocasión. Pues conocemos muy bien que aquí Willanier del equipo de contendientes estará sacando a Ivan de este reality. Pues no pudo ganar por quinta ocasión. Así que aquí el equipo rojo perderá a otro famoso en sus filas. Que ahora fue Ivan. Y a pesar de esto Willanier seguirá en pie para seguir avanzando. Donde posteriormente veremos la despedida de Ivan en este reality. Antes de pasar al reto que se vendrá en esta competencia del día de hoy. Pues el siguiente evento será ahora la batalla por la última villa. Pues como saben bien ya se vendrán los duelos individuales. Donde solamente estarán 8 y de ahí partirán 4 al All Star. Así que por esta razón se dará por última vez la grandiosa villa y por última vez el campamento. Donde aquí conocemos ahorita muy bien que el equipo rojo la tiene en su poder. Y ellos saldrán a defenderse del equipo azul. Porque no quieren que se la quiten en esta ocasión. Pues quieren seguir así hasta terminar este reality. Porque como les mencioné anteriormente. El equipo de famosos ha ganado más veces esta fortaleza. Pues si la han ganado 5 ocasiones. Donde han descansado mucho más tiempo que el equipo de contendientes. Porque este equipo azul solamente se la han ganado 2 veces. Y han tenido pocos días de actividad ahí en la villa. Así que por lo tanto a quienes les interesa ganar más esta competencia. Para poder descansar dignamente por pocos días. Es nada menos que al equipo azul. Y es porque como te mencioné. Han pasado pocos días ahí a esa villa. Y las demás han quedado en el campamento. Y vamos a ver cómo se va a desarrollar esta grandiosa batalla entre estos dos equipos. Porque los dos lo van a poner todo para llevarse la villa por última ocasión. Pues ya no habrá retorno atrás. Porque a partir tal vez del día jueves. Posiblemente ya los dos equipos se reúnan en esa villa. Pues ya empieza el duelo individual. Pero esto como les dije posiblemente. Y vamos a ver si así pasa. O solamente el equipo que llega a ganar. Se queda ya hasta que termine esta temporada. Porque ya nos quedan pocos días para que finalice este extracción de Estados Unidos. Séptima temporada mundial. Pues ya si viene el nuevo proyecto del All Star. Y ahora bien. En esta batalla aún no conocemos al 100% quién va a ganar la grandiosa villa. Por última ocasión. Pero según los rumores que circulan en las redes sociales. Nos comenta que puede ser nuevamente el equipo rojo. Pues esto es lo que se está mencionando ahorita. Pero como te dije. Aún no está confirmado al 100% si ganará el equipo rojo. Así como se menciona. O finalmente el equipo de contendientes se lleva por última ocasión esta villa. Así que vamos a ver qué pasará en este capítulo el día de hoy. Para ver quién se la lleva. Y si no, no te preocupes. Cuando se revele algo yo te lo diré rápidamente en este canal. Pero a pesar de que el equipo de contendientes. No llegue a ganar la última fortaleza. Sabemos muy bien como les mencioné. Que ellos pasaron muy pocos días ahí instalados. Porque el equipo rojo estuvo presenciando más tiempo la villa. Y aunque los dos equipos se la merezcan. Pienso yo que esta última se le debe que llevar el equipo de contendientes. Para así cerrar con la tercera ocasión que pasen ellos. Porque como te mencioné. Tal vez a partir del jueves. Ya todos se reúnan ahí en esa villa. Así cerrando el ciclo de esta competencia ya. Y bien. Otro punto a seguir mis amigos. Pero bueno mis amigos. A pesar de esto. Seguimos con problemas en el nuevo reality. Pues como saben bien. El All Star es el nuevo proyecto que traerá este programa. Y aquí ahorita se sabe muy bien. Que este All Star se ha detenido en las grabaciones. Y el motivo. Es porque un atleta del equipo rojo. No ha aceptado ir a formar parte de los que estarán ahí. Pues ha habido problemas en los contratos con él. Así que por este motivo. El All Star se está deteniendo en sus grabaciones. Y al detenerse esto mis amigos. También es muy malo para el programa. Porque como saben bien. Muy pronto empezará la casa de famosos. Y este reality lo deben que terminar rápidamente. Antes de que venga la casa de los famosos. Y a estar parado. Van a haber juegos muy forzados. Y eliminaciones seguidamente. Tal y como estamos viendo ahorita. Con estos atletas que están en la séptima temporada mundial. Y así no se disfrutan nada bien. Estas competencias. Que se llevan día a día. Porque a ver juegos así. De eliminaciones seguidas. Es muy frustrante para todos los atletas. Que están presentes ahí. Y sobre todo. Para todos nosotros como televidentes también. Porque aquí vemos que nuestros atletas favoritos. Están saliendo rápidamente. Sin imaginar que iba a pasar en ellos. Así que como te mencioné. Es muy frustrante ver juegos así. De eliminación seguida. Pues no se disfruta nada al 100% de las batallas. O de las competencias. Así que por todos lados. Este reality no supo administrar bien. Las cosas en el programa. Pues tiene dos competencias. Pero en una ya se terminó. Que es la séptima temporada. Y en la otra es el All Star. Que no está dando grabaciones ahorita. Porque un atleta no está del equipo rojo. Y no puede seguir así las competencias. Pues tienen que estar formados los dos equipos. Al 100% para dar comienzo a este nuevo proyecto. Y sin esto no pueden seguir adelante. Así que es muy posible. Que el All Star empiece a grabar. A partir de mañana o en otros días. Porque así como va el asunto. No creo que sea rápidamente. Pues tienen que conseguir a uno más. Para que ya esté todo completo ahí. Así que vamos a ver qué pasará. Con este All Star muy pronto. Y también vamos a ver quién van a llevar. Porque ahorita con estas bolsas que tienen. Vamos a ver quién acepta ir. Y cuánto le van a estar dando de dinero. Para que vaya él a la competencia. Ahora bien mis amigos. ¿Qué piensan de este asunto del All Star? ¿Y qué te parece la última fortaleza? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.